Con motivo de las fiestas patrias, el presidente del PRI en el Estado de México, Carlos Iriarte Mercado, se reunió con la militancia priista para evocar los secos del cielo en Dolores, Guanajuato de 1810, cuando héroes nacionales abrazaron con fuerza e idealismo la causa de la independencia de México. El partido siempre está ligado, está íntimamente ligado al patriotismo, está íntimamente ligado a los esfuerzos que una nación realiza, y el PRI forma parte de ese esfuerzo. Y festejar las fiestas patrias es para nosotros una tarea muy importante porque refrendamos también nosotros nuestra vocación por servir a nuestro país, a nuestro querido México. El recinto de la revolución de la sede estatal del PRI se iluminó con faroles de papel y con los colores verde, blanco y rojo, para recordar el 204 aniversario de la gesta independentista. Hay que vivir nuestra mexicanidad, hay que vivir nuestro patriotismo de una manera permanente, con una gran alegría, con un gran sentido de comunidad, con un gran sentido ciudadano, pero sobre todo entendiendo que todos formamos parte del desarrollo de nuestro país y que todos podemos aportar con nuestro desempeño, con nuestra manera de actuar, con nuestro trabajo, podemos aportar a ser más grande esta hermosa y generosa nación, nuestro generoso país, México. Mujeres y hombres se reunieron en la casa de todos los PRIistas para recordar esta fecha que marcó el génesis de una nación independiente.